Música Se prepara para el fin de semana Una dosis fuerte de champaña inérmada Corre por sus venas y afina la mirada Si no llave en mano, sorguan a la compañía Para el fong, el fong El fong, el fong El fong, el fong El fong Viste te, kurda landinės luego mor Čia te, el fong tese čia Al omanese, la bakia blanca Viste te, el fong tese, oh no Música Viste te, kurda landinės luego mor Čia te, el fong tese čia Al omanese, la bakia blanca Te, el fong tese, el fong tese, oh no Música El fong tese čia Al omanese Al omanese Al omanese, la bakia blanca 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 Viste te, el fong tese, oh no Gracias.